¿Qué es esto? Me atoré. Ahí está. Ya voy, ya voy, ya voy. Ok, ok, ya voy, ya voy. Hola, ¿qué pasó? Muy bien. Gracias por esperarme. Qué amable de tu parte. Mira, tienes una super mega lupa. Ok. ¿A qué me estoy enfrentando? Enfrentando. Ajá, ok, muy bien. Ok, el escondite de Eli está ahí. Muy bien. Ok. Ya sé, ese helicóptero mugroso. Ajá, es casi imposible. Uh, voy a poder disparar. Ok, gracias. Airboat. Ah, ok. Airboat se llama. Ok, ok, ok. Eso es todo lo que... Para eso querías... Para eso querías... Sí, déjame enseñarte qué te estás enfrentando. Ah, una excelente explicación. Sí, mira, puntito uno, puntito dos. Ok. ¿Tienes un helicóptero? Ah, ok, sí, ajá. Ya sabía eso. Pero vamos a ayudarte. Vamos a ponerte unos misiles o... Para poder disparar en tu airboat. Ah, ok, ok. Sí, sí. Excelente explicación. Excelente explicación, dude. Ok. ¿Y esto qué es? Oh, genial. Mira, tú me caes bien. Tú me caes bien. Muchas gracias por darme esto. Ok, muy bien. Eli's Place. Ah, obviamente voy a aceptar el arma. Hello. No estoy tonta. F6. Ah, me dice cierto. El F6 funciona. Gracias, gremlins. Ok. Muy bien. Entonces ya puedo disparar. Con el mouse uno disparo el arma del airboat. Muy bien. Ah, sí. Hasta luego. Por la... Sí, sí, sí. Ajá. Puedo disparar, dude. Pew. 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 Ajá. Puedo disparar. Eso es genial, dude. Ah, oui. Dude, te puedo disparar, dude. Toma esto. Toma esto. Esto, 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 esto. Ándale, ándale. Córrele, dude. Córrele, córrele. Es lo que yo estaba pensando, ¿eh? Ja. Ja. Ja, ja. No puedes contra mí. Te pude haber explotado con las... Este... Con los barriles rojos de esos de ahí, ¿verdad? Pero creo que los vi un poquito tarde. Los vi un poquitín tarde. No me van a cerrar otra vez las puertas y... Ay, tienes que regresar. Por supuesto que me van a regresar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué quieren? Barril. Barril. Busca el barril, Maril. ¡Pum! ¡Pum! Ándale, siganme. ¡Oh! Por acá también. No. Maril, regresa. Maril. Ahí está. Dispara. Ahí está, muy bien. Por el otro lado. Ok, muy bien. No quería salir por aquí. No quería salir por aquí. No quería salir por aquí. Te lo aseguro, juego, que no quería salir por aquí. Ok, alguna rampa. Mira, aquí hay una rampita. Gracias. Ok. Ok. La, le, le. Coleccionando municiones. Coleccionando municiones. Me da las cosas, por favor. Por favor. Baterías. Ajá. Ah, eso es lo que significa electricidad. Son baterías. Ah. Eeeh. Eeeh. Eso es lo que significa, Gremlins. No lo sabía. Eeeh. 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 Ok, vamos a ver si nos vamos a subir por aquí. Au. Ok. Sigue. Con permisión. Con permisión. Con permisión. No sé si era lo que tenía que hacer o no, pero bueno. Jepish. 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 Toma eso, dude. Jepish. Y espérale a sus compadres también. Jepish. Jepish. Toma eso, dude. Mira, te pude haber tirado aquí al tóxico. Al veneno ácido tóxico, pero no lo hice. Te maté primero antes de que cayeras al tóxico. ¿Ves? Soy linda contigo. Jepish. 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 Nada más escucho el... Ay, ¿de qué se están muriendo? Pobrecitos. Cargando. Cargando. Seguimos cargando. Todavía estamos cargando. Yeah, ya que. Ya terminamos de cargar. Miu. Pam, 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 pam. Oh, mira el atardecer. Qué bello. O amanecer, no sé cuál sea. Oh, me perdí la caja. Jepish. 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 No sé por qué ahora digo mucho jepish. Hace una vez. Había una vez. Una pequeña... What the... Pup es eso. Una pequeña Mariel que estaba jugando a Smite. Y de repente se le antojó decir jepish. Por razones todavía desconocidas. Jepish. Jepish. Ah, oui. Da gracias que no le pude disparar ese tanque rojo, ¿verdad? Ah, ok. Y te das la media vuelta como Luis Miguel. Ahí está. Uy. Ne. Mariel. Vamos, Mariel. Tú puedes. Tú puedes, Mariel. Tú puedes. Tú puedes. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo logramos? No sé. Ok. Hola, alguien. Hola. ¿Cómo estás? Ay, no. Hay alguien. Ay, no. Ok. 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 Todo está bien, Mariel. Todo está bien. Todo está bien. Estás en tu super motocicleta de aire. Ok. Espárale. Ándale. Ya vi que me estás mandando barriles. Gracias. Gracias por eso, eh. Qué lindos. Qué lindo y qué amable de tu parte, eh. Jepish. Ok. Voy a morir. Morí. ¿Cuándo fue la última vez que lo salvé? Pensé que ya se habían quitado todos los barriles. O tal vez no pueda pasar por ahí. Ok. Ese rojo me está picando mucho los ojos. Podrías quitar... Ok. Gracias. Ey, mira. Tengo un save point. Boom. Entonces, quizás... ¿Van a dejar de lanzarme estas cosas? Huh. Porque ni modo que me salga por completo. ¿Y si paso por aquí así nada más? ¿Creen que ya puedo pasar? ¿Creen que ya sea seguro? Jepish. No sé si fue seguro o no. Eh, pali, compadre. Ya, te vi. Ya, te vi. Eso está mal. Eso no se hace. Y tú acá como James Bond, dude. Casi, casi. Hola, compadres. ¿Cómo están? ¿Halo? Yo ni siquiera sé dónde... O sea, el mapa dice que me enseñó el chavo. ¿Quién sabe si estoy viendo por ahí bien o no? ¿Por qué? Wow. Ok. Wow. Ok, salvo la Mariel. No, ese no es con F6. Ahí está. Le piqué al F5. No sé qué hice. Sí. Igual espero no haber roto el juego, ¿verdad? Hola, dude. Push. Push. Ah, eso me pegó directamente. Digo, yo para que me quedo ahí, ¿verdad? Bien para ahí. Ahí hemos quedado en algo. En que yo te destruía y tú te morías. Dude, the fuck it. ¿De dónde salen todos estos tipos? Pepew, pepew, pepew. Pepew. Ok, ¿dónde pongo que ir? Mariel, te has aturado. Ok. Ah, mira, como que por ahí. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Puedo subir por ahí? Estoy tratando de ver dónde... Mira, por lo pronto aquí hay cosas. No headcrabs, por favor. No headcrabs. No headcrabs, please. No headcrabs. Porque me dan miedo. Puedo decir honestamente que me dan miedo. Ok. Como que por ahí puedo entrar. Pero para poder entrar ahí... ¿Qué necesito? A ver, deja de manejar para allá. Quiero ver. ¿Puedo disparar ahí? A ver, no sé. A ver, bájate. ¡Pum! Hmm. ¿Por dónde me podré meter? Ok. No sé. Creo que por ahí no. Por lo pronto sé que eso... Todo eso continúa. A ver. ¿Me puedo meter por ahí algún... Algún ladito? ¿Puedo disparar y así como que meterme? ¿No? ¿Por aquí? ¿Por ahí adentro? ¿Por aquí me puedo meter? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por el bote? Si, por ahí definitivamente no. Lo siento, Grimmy. Lo siento. Estoy tratando de descifrar. Igual es algo así que es súper sencillo. Pero Mariel no lo puede ver. A ver, Mariel lo observa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy disparando por ahí? Este no lo puedo destruir. Este no lo puedo destruir. ¿Cajas? No me sirven de nada. A ver, bájate aquí. ¿Y se trata de subir por aquí a ese vroom? No creo que se pueda. No, headcrabs, please. Gracias. Déjame ver si por aquí me puedo meter yo. Pues yo sí me puedo meter. Está medio creepy, ¿verdad? Pero bueno. Es que tengo miedo. Ya con saber que de repente salen los aliens. Los alienses. Ahí les encargo. Los aliens así de la nada. Necesito mi batería, please. Como sé que de repente ya salen los aliens así de la nada. Este, estoy preocupada. A ver si me sube el bote. Honestamente, gremlins, no sé qué hacer. A ver si me hace que es algo súper sencillo y no lo puedo descifrar porque estoy bien papilla. Ven, bote. Por aquí. Ok. Por ahí creo que no se debe entonces. Porque usualmente los glitches me funcionan, pero esta vez no me funcionó el glitch. ¡Ajá! No sé si ese tiene que pasarse o no, pero lo pasé. Honestamente, no sé si eso funcionaba o no. ¡Wow! ¡Eh! ¡Sí llegué, dude! ¡Maldita sea! Creo que lo debía haber salvado ya que estaba ahí en la parte de dentro, ¿no? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Llega! ¡Llega! ¡Métete! ¡Llega! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ah! ¡Botecito! ¡Bote lancha! ¡Bote lancha de aire! Ok, por ahí tampoco se puede hacer trampa. ¡Démen! ¡Vamos, bote lancha! ¡Bote lancha! ¡Bote lancha! ¡Bote lancha! ¡Démen! ¡Bote lancha! Te necesito. Más que nada. Más que nunca. No, y si le doy a Sichueco, menos. ¿Cómo entré? Ahorita sea. ¿Cómo entré? A ver, posicionate. ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! Lo logré. F-6. Y como quiera también, save en nuevo archivo. ¡Salvado! Excelente, muy bien. Vamos a darle gremios. ¡Uy! ¡What the! Ok. Ok, a ver. ¿Por qué? ¿Se supone que no puedo pasar con mi barco? Ok. ¿No? Yo veo toxinas ahí. Yo veo toxinas. Creo que se tiene que poder pasar con el barco. No sé por qué no me deja. Con el bote barco yate moto de agua. ¿Le tengo que disparar a esos barriles de acaso? ¿Se acaso? Creo que no está haciendo nada. Hmm. ¿Espara el bote? No. No entiendo qué está pasando. Pero espérate. No, 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 no. A ver. Load game. Vamos a darle este. Load. Ahí está. Vamos a darle load game. ¿Estoy haciendo algo mal? Sí, Mariel. Estás haciendo trampa, Mariel. Así no tenías que entrar, Mariel. Ajá, baraja. ¿Alguna forma de ir más rápido? A ver. Vamos a ver. Opciones. 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 Keyboard. Opciones. Combate. No, no quiero combate. Quiero. Ya me dio hipo. ¿Cómo le hago para...? Sprint se supone que es con shift. Me pre... Me pregunto si funciona también con el bote. A ver, Mariel. Posiciónate nuevamente. Ajá. Ahí. Vamos a ver si funciona con el shift. Se supone que estoy andando más rápido ahí. No me deja. The fuck. No sé qué está pasando. ¡Dah! ¡Dah! Bueno, Gremis. Lo voy a pausar y lo voy a descifrar para el siguiente episodio. Porque me estoy tirando muchísimo. Y no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, sí denle clic en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Donde posiblemente vaya a pasar esta área. Los quiero mucho. Que tengan un excelentísimo día. Bye.